Las hormigas de las que hablaremos hoy suelen vivir cerca de los arcornocales y son especialistas en pasar la mayor parte de su vida ocultas. Aprovechan las cavidades naturales para formar ahí sus colonias, por ejemplo como bellotas que ya tienen galerías en su interior, porque anteriormente sirvieron de alimento para larvas o escarabajos como los gorgojos. Estamos hablando de las temnozórax, unas hormigas muy tranquilas que casi no se alteran por las vibraciones. Y aunque prefieren vivir en la oscuridad, pueden adaptarse a la luz. Además, sus colonias no suelen superar los 200 individuos. De momento mi pequeña colonia, constituida por unas 15 obreras, la reina y una docena de huevos, vive en este tubo de ensayo. Así que hoy les construiré un hogar digno, perfecto para ellas. Será un hormiguero casero, muy simple, con materiales que todos vosotros podéis conseguir. Necesitaréis un tapón de corcho, un tupper o caja transparente, y algún pegamento para pegar eso, que sirva para el corcho y el plástico, en mi caso pegamento caliente. Con la ayuda de un cuchillo, si sois niños pedirle ayuda a un adulto, vamos a cortar el corcho casi por la mitad, que una sea más grande que la otra, y nos vamos a quedar con la más grande. Después vamos a tener que cortarle todos los lados, excepto el delantero, y los vamos a ir ordenando todos de esta forma. Y ya lo sé que está desenfocado, me acabo de dar cuenta ahora editándolo. Lo siento mucho. Ahora utilizando el pegamento caliente vamos a tener que pegar todas las partes, que queden bien unidas. Si queréis, igual que hice yo, también podéis sellarlo por dentro. Aunque al ser un hormiguero que se queda adentro del forrajeo no hay problema, porque las hormigas, aunque hagan otra salida o entrada, no se van a escapar. Esto tendría que haberlo hecho antes, cuando estaban todas las piezas desmontadas. Lo que pasa es que se me olvidó. Lo que estoy haciendo es crear una puerta para que las hormigas puedan salir y entrar. Como veis, se me está complicando un poco. Y ahora el paso más importante, pegar el hormiguero al forrajeo. Para ello vamos a utilizar el pegamento caliente poniéndolo en todos los bordes. Tened cuidado en no ponerlo en la puerta. Y para esto hay que ser rápidos. Y pegarlo antes de que se seque el pegamento caliente. Yo, para darle un toque más estético y natural, decoraré este tronco con algunas hojas falsas. Y así ponérselo en su forrajeo. Recordar que cualquier cosa del exterior que le queráis poner a vuestras hormigas tiene que estar esterilizado. En mi caso, el tronco y las plantas lo están. Así que perfecto. Y por fin lo que todos estábamos esperando. Voy a poner el tronco en el forrajeo y ahora sí voy a poner el tubo también. Para que pueda empezar la mudanza. En realidad mejor quito el tronco para que sea más cómodo. Cuando ya se han ya mudado, lo vuelvo a poner. Y para dejar su hormiguera a oscuras, utilizaré un trozo de papel negro y lo pegaré con fiso a la caja de forrajeo. Como no las veía muy interesadas en su nueva zona, decidí ponerles una gota de zumbust. Aquí vemos la primera obrera que descubrió el nuevo hormiguero. Y ahora la vemos salir para ir a avisar a sus hermanas de que hay un nuevo lugar donde pueden vivir. No pasan ni 15 segundos que ya llega la primera obrera con prole para entrar al nuevo hormiguero. Pude grabar justo a tiempo como la reina se mudaba. Escoltada por dos obreras, una delante y otra detrás. Si se han mudado tan rápido es que les ha encantado el nuevo hormiguero. Y por cierto, mirad lo que estaba a punto de pasar. Acabáis de ver a una hormiga haciendo el transporte pupal. Ahora que ya se han mudado, he quitado el tubo y volveré a poner el tronco. Además, como que su hormiguero no tiene sistema de humildad, porque ellas no lo necesitan, les voy a poner un bebedero, porque sí que necesitan beber. Y así es como está por dentro el hormiguero. Parece que están cómodas. El único problema es que el corcho es casi del mismo color que las hormigas, así que no se las puede ver muy bien. Por cierto, os recuerdo que me podéis dar un like. Y si no estáis suscritos, también os podéis suscribir. Si lo habéis hecho, muchas gracias. El forrajeo se ve súper bonito, sobre todo con ese tronco que le puse yo. Aunque ya os digo que luego lo tuve que quitar, porque tenía unos pequeños agujeritos y parecía que las hormigas se querían meter por ahí. Y antes de despedirme, os quiero enseñar lo que ha pasado en mi hormiguero alfa de mesos bárbaros. Ya nació la primera princesa alada. Es increíble. Es incluso más grande que la reina. Espero que nazcan muchas más. Así que adiós, y nos vemos en la próxima.